Ok, buenos días. Vamos a ver teorema de Pitágoras. Ok, mírenme. Teorema de Pitágoras, pues, es bien importante. De hecho, se utiliza, existen hasta razones, pues, trigonométricas que se basan en Pitágoras. Y también otras áreas. Entonces, a nivel de trigonometría y geometría, pues, Pitágoras es un buen aporte. El teorema de Pitágoras, pues, es una ecuación donde relaciona a un triángulo rectángulo sus tres lados. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros el teorema de Pitágoras? Nos dice que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que mide uno de sus lados, tiene un ángulo recto, en este caso, este. Dice que la suma de sus catetos, llamémosle este cateto A, cateto B, va a ser igual a la hipotenusa. Entonces, de forma matemática, sería el cateto A al cuadrado, más el cateto B al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, es decir, la suma de los catetos elevados al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa siempre, siempre, siempre va a ser el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, este es mi ángulo recto. Este, pues, a veces mide 45 ambos, o a veces se convierte, a veces en algunos casos mide 30 y 60, todo depende. Por ejemplo, si tienen un equilátero y le hacen una mediatriz, una bisectriz a ese ángulo, se convierte en uno de 30 a 60. Y el otro, pues, que sea un triángulo recto isósceles, es decir, de que dos de sus lados sean, dos de sus ángulos sean congruentes. Es decir, midan 45. Y por el otro, pues, el recto siempre va, porque ese es el distintivo, que uno va a medir 90. Ok, miren, dice, en el siguiente rectángulo se traza la altura BD, es decir, esta de acá. Esta de acá. Correspondiente a la hipotenusa AC, es decir, este segmento de acá cabe. Esto. Marque con un check que dice, si la proporción es correcta o con una X, si es incorrecta. Entonces, vamos a ver el primer caso. ¿Qué me dan de información? Me dicen que el segmento AB es la altura de todo este triángulo. Vamos a dibujar acá. Vamos a dibujarlo acá. Todo ese ángulo, es decir, el triángulo ABC, el triángulo ABC, está dado así, ¿Ven? Bueno, pero no nos está saliendo. Ahí. El triángulo ABC. Si ustedes lo ponen, dice que, dice que acá estaba, ¿Ven? Entonces, dice que la hipotenusa es este segmento, ¿Ven? Así, ¿Ven? Esa es la hipotenusa. Solo para ese triángulo grande. Entonces, vamos a ver. Lo primero que a mí me dice es lo siguiente. Dice, el segmento BC sobre el segmento AC es igual a CD sobre CB. Esa es la proporción que me dice. Entonces, vamos a marcar el lado izquierdo. Dice, el segmento BC, este, sobre el segmento AC es igual al segmento CD sobre el CB. Entonces, vamos a ver. Ahí, pues, estamos comparando dos triangulitos. Ustedes logran ver. Este triángulo primero que dibujé, que es todo el grande, el que envuelve a todos. Y, pues, se está comparando este de acá, ¿Ven? Este. Este. Entonces, quieren, vamos a trazar ese. Y, pues, lo plantea así, ¿Ven? Sería BD y acá sería C. Entonces, me dice el segmento BD sobre el segmento AC. Vamos a ver. Sería. Esperen, vamos a ver. Está mal. En vez de. Entonces, me dice este. Con respecto a. Dame un momento. Vamos a ver. Yo le había dicho que el grande era C, va. C, A, B, C. Entonces, me dice el segmento BC. Vamos a guiar acá. Este. Sobre este. Entonces, ¿Qué está comparando? Si ustedes fijan. Y lo colocan a este. Hipotenusa. ¿Con qué? Con hipotenusa. ¿O no? Porque a mí me dice en el inciso. Dice. En el siguiente triángulo rectángulo. Se traza la altura BD. Correspondiente a la hipotenusa. A C. Es decir. Todo esto de acá es la hipotenusa. De ese triángulo grande. Entonces, esta sería mi hipotenusa. Esto de acá. Para ese triángulo. Y me dice sobre el segmento. Que va de A a C. Entonces. Pero primero me dice BC. Este de acá. Entonces, aquí. Este yo lo ubiqué mal. No, aquí ve. Esto. Esta sería mi hipotenusa. Miren. Lo ve. ¿Sí? Fue el baño. ¿Está bien? Ok. Ya, ya, ya. Miren, ve. Yo estoy agarrando todo el triángulo grande. Y este pequeñito de acá. ¿Sí? Entonces. Para el grande. Esta parte de acá. Vendría a ser la base. Esto de acá. Vendría a ser la base. Pero para el chiquito. Para lo que está ahí en negro. Ese segmento. Que es. La hipotenusa. ¿Sí o no? Entonces. Yo lo que quiero marcar es. Si se cumple o no se cumple. De ahí me dice. Es igual al segmento. CD. ¿De quién? Del pequeño. Es decir. Este de acá. Cabe. Este. Sobre el segmento. Se ve. Este de acá. Es decir. Compara. Hipotenusa. Del triángulo grande. Con respecto al pequeño. Y de ahí. Base del pequeño. Con respecto al grande. Entonces. ¿Qué pasa? ¿Se cumple o no se cumple. Esa proporción. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se cumplirá? ¿O no? ¿Se cumple o no? ¿Se cumple o no? ¿Jóvenes? Sí va. Sí existe una proporción como tal. Ahora el segundo. Miren. El segundo. ¿Qué pasa? El segundo. Pues. Yo creo que no es ni tan necesario dibujarlo. Porque ya van a notar algo. Es cierto. Que habla de un triángulo. De este segmento. Miren. Habla de este segmento. Eso es cierto. Y lo compara con todo este de acá. ¿Ve? Con el CA. ¿Pero qué pasa en el segundo? Miren. ¿Qué pasa? Está hablando siempre del mismo lado. Y yo no puedo comparar el mismo lado con diferentes lados. Pues del otro. Es decir. Vamos a irnos acá. Es como que yo venga. Agarre mi hipotenusa. Esto de acá. Y lo compare con esta hipotenusa. Estamos bien. Hasta ahí estamos bien. ¿Pero qué pasa después? Yo vengo y agarro la altura. Y la sigo comparando con la hipotenusa. ¿Cumplirá esa proporción? ¿Sí o no? ¿Va? Que no va. Entonces la segunda. ¿Qué hacemos? La descartamos. La segunda no cumple. Por eso. Porque estamos comparando lo mismo. Ya entré cortado. Que la segunda. Este segundo. Este segunda proporción. CD sobre CA. Igual a BC sobre CA. Esa no cumpliría la proporción. A eso me refería. Y vamos a ver. El tercer triangulito. ¿Cumplirá o no cumplirá? Es decir, la tercera proporción. ¿Qué me dicen ustedes? Hay que irnos al triángulo. Al que nos brinda el ejercicio. Es decir, este de acá. Y de ahí lo determinamos. Entonces a mí me dicen. El segmento CD. Este de acá. El segmento CD. Sobre la D. Eso me están diciendo a mí. Y es igual al segmento. C. A ver. A ver. A ver. Debe volver a colocar. Este es aquí. Segmento BD. Sobre el segmento. AD. Esto. Es igual al segmento AB. No. Segmento CD. Este. Sobre. El BD. Entonces. ¿Qué pasa? Me están diciendo. Vamos a ver. Habría que ubicar. Siempre están. Ahora están hablando. Ya no están hablando de todo el triángulo general. Sino que están hablando de este. Y de este. Siguen hablando. Entonces serían los dos triángulos internos. Que de forma del general. A eso está siendo referencia. La proporción. Entonces vamos a. Vamos a ubicarla. Vamos a ubicar la proporción acá. Sería. A. Espera. 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 Está hablando de este segmento. BD. Y acá. Está hablando de A. Y acá dice que de forma. Y el otro triángulo. Que es este. Sí. Sería. D. B y C. Entonces lo que dice es. Lo que dice es. BD. Este. Con respecto a. ¿Cuál? Bueno. Comparemos acá. Este. Comparado. Con respecto a este. Entonces. Si yo este lo giro. Si yo este lo giro. Hacia acá. ¿Qué pasa si lo giro? Ahí sí vendría a ser base. Esto vendría a ser la base. Si lo giro. Y esto vendría a ser mi altura. Entonces ahí hay una proporción. De ahí que dice. El segmento. CD. ¿Cuál es el segmento CD? Sería. Este. Es proporcional al segmento. ¿A cuál? Al BD. A este de acá. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se cumplirá o no se cumplirá? ¿Qué me dicen? ¿Se cumple o no se cumple? Jóvenes. ¿Qué me dicen? Yo solo ubicaré los dos triangulitos. Pero la comparación se está haciendo entre el morado y ese de acá. De este. De todo esto. ¿Qué dice? Se está haciendo la comparación. Jóvenes. Dice. Esto. Este. Entre este va. Y ahí dice. BC. Todo esto de acá. Entre CA. No, corrijo. Entre BD. BD. Este de acá. Nuevamente. Entonces, esta sí cumple. Ahora vamos a ver la cuarta. ¿Qué pasa? ¿Cumplirá o no cumplirá? Mira en este lado. ¿Puedo decir yo esto? ¿Puedo decir yo que el segmento AD es igual al segmento CA? Vamos a decir. Vamos a ver. El segmento AD. Este de acá. Igual al segmento CA. ¿Puedo decir yo? Eso. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se cumplirá la proporción? ¿Sí o no? Sí. Seguro. Miren cuál es más grande. Todos están ubicados en la misma línea. Son iguales esos lados. ¿Para qué no? Entonces no cumple. Miren. No. Entonces solo cumplen esas dos. Ya ha pitado horas como tal. Pues miren acá. Siempre se utiliza para determinar. La condición es que sea un triángulo rectángulo. Y pues de ahí puede determinar lo que usted le pide. Obviamente solo con que le falte un dato. Si le faltan ya más de uno. Pues ya tendría que hacer un montón de ajustes. Vamos a ver. Miren. Me dice. Calcule la longitud de la hipotenusa de cada triángulo rectángulo. Me dicen. Que el segmento que va de F a D. Mide 6 milímetros. El segmento que va de D a E. Este de acá. Mide 8 milímetros. Ahora. ¿Qué es lo que yo me tengo que fijar? ¿Son catetos? ¿O qué es lo que ando buscando? A mí me piden hipotenusa. Entonces como la hipotenusa me dice que sea igual. Sea al cuadrado. Más la suma de los catetos al cuadrado. Pues ya casi está de un solo despejada. ¿Sí o no? Ya casi está pues. Pero todavía no. Porque yo lo que ando buscando es C. Pero C no es lo mismo a C cuadrado. Son diferentes. Entonces ¿qué hago yo? Le saco raíz cuadrada a ambos lados. Como estoy trabajando con lados. Yo lo que voy a tomar va a ser la opción positiva. Porque yo no puedo hablar de lados negativos o sí. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Podría hablar? Decir. Ah. Tengo un. Una longitud de menos 5 milímetros. Vamos a decir. ¿Verdad que no va? No tiene lógica. Entonces vamos a tomar la opción positiva. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de acá. Vamos a ahorrar esto y vamos a reubicarlo. Entonces vamos a decir. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir. C va a ser igual a la raíz cuadrada de esto. 6 al cuadrado. Más 8 al cuadrado. ¿Sí? Entonces 6 al cuadrado ¿cuánto es? 36. ¿Y 8 al cuadrado? 64. Entonces hagan la suma y sáquenle la raíz cuadrada. 36 más 64 ¿cuánto es eso? 100 va. Raíz cuadrada de 100 ¿cuánto es exacta o es inexacta? Jóvenes. Exacta. ¿Y cuánto es? 10. 10. Ahora, 6 igual a 10 ¿será del todo la respuesta correcta o tendría que poner algo más? A ver. Fernando. Que tiene apagada la cámara. ¿Qué me dice? Fernando. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen los demás? Berenice y Jennifer podrían apagar y volver a encender su cámara que me aparece en negro. Por favor. Ok, gracias. Me faltan las unidades jóvenes. Recuerden que me dicen milímetros. Entonces sería C igual a 10 milímetros. Eso. Porque. Porque. Eso es lo que a mí me están. Me están solicitando el lado faltante. Entonces en este caso el lado pues es la hipotenusa. Entonces sería. C. Igual a cuánto? A 10 milímetros. Igual a 10. Milímetros. Ahora vamos a ver el otro inciso. El otro ejemplo. Me siguen pidiendo la hipotenusa en todos esos ejemplos jóvenes. Entonces miren. ¿Qué habíamos dicho de la hipotenusa? Es el lado opuesto a quién? ¿Qué es esto? Este símbolo es del. Ángulo recto. Miren. Es decir. Que mide 90 grados. Entonces a mí lo que me están pidiendo es eso. C. Va a ser igual a cuánto? La raíz cuadrada de 5. Al cuadrado. Más 12. Al cuadrado. Entonces cuánto va a ser eso? 25. Y acá es. 144. Lo voy a. Entonces eso sería. 169. Lo hacen en su calculadora. Se les dice que es. 13. DM. Entonces la idea es la misma para el tercero. A ver. Determinen. C. Para el tercero. Tercero lo mismo. En este caso como es hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser la suma. Si fuese uno de los lados. Y tienen la hipotenusa. Pues ahí ya cambia. Tendrían que hacer un pequeño despeje. Entonces. Vamos. Trabajando en ese tercero. Que ya hasta el momento hay dudas o no. Con respecto al. Lo que dice el teorema de Pitágoras o no. Alexa. Una duda consulta. Con respecto al teorema de Pitágoras. No. Gracie. No. Este. Jafet. Jafet García. Tengo una duda de consulta. Espería escucharlo. Jafet. Jafet. Alexandra Rosales. Profe. Profe. ¿Sí? Hacemos el ejercicio. El otro que falta. Sí. Ese sí. Lo tendrían que hacer ustedes. La idea es la misma. ¿Cómo dice? Esa. Siempre va al cuadrado. Así como va a nosotros. Sí. Siempre. Porque es los catetos al cuadrado. Entonces. Y siempre le saca raíz. Para la hipotenusa. Alexandra Rosales. ¿Alguna duda consulta. Con respecto a los ejercicios de ahorita? No. Profe. Kaylin. No. No. Fabiola. Gabriela. No. Profe. Alejandro. No. Profe. Seguro. Profe. Sí. Sí. Dígame. ¿Verdad que, digamos, en el segundo ejercicio? La trece va. ¿Cómo dice? No le escuché bien. Se le entrecortó. Que en el segundo ejercicio. Se le saca raíz al ciento sesenta y nueve. ¿Verdad? Sí. La raíz de ese exacta. Sería trece. Por eso. Pero en el tercero. A mí me da raíz de trece. Y yo se la saque. Me sale tres puntos. No sé. Déjelo de manera exacta. Solo raíz cuadrada de trece. Como profesora ponemos el trece. No. O sea. Gracie lo que le dice es que vaya. Tres al cuadrado. ¿Cuánto es? Nueve. Sí. Porque. Mire. Yo lo tengo. Me dio a trece va. Entonces tengo que sacar la raíz. Y sale el pincel. Bueno. Entonces solo ven los expresados así. Como raíz cuadrada de trece. Centímetros. O si quieren lo aproximan. ¿Verdad? Téjenlo de forma exacta mejor. Raíz cuadrada de trece. Ya terminé, profesor. Yo también, profesor. ¿Qué pasaría si vaya en el primer ejercicio? ¿Qué pasaría si ustedes conocen la hipotenusa que determinamos? Pero. Ustedes ya no conocen este lado. O sea. Es una incógnita. ¿Cómo harían para determinarlo? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pasaría si ustedes conocen la hipotenusa que determinamos? A ver, jóvenes. ¿Qué harían? ¿Qué dijo, profesor? Que se lo escuchó entre cortado. Sí, profesor. Para el primer ejercicio. Digamos que ustedes les dan la hipotenusa. Y eso que es su rayón amarillo. Ustedes lo desconocen. ¿Cómo harían para determinarlo? Imagínense que no conocen. Que vale ocho. Ocho milímetros. ¿Cómo lo harían? Ideas. Jóvenes. ¿Qué pasaría si no conocen la hipotenusa? ¿Javiola? ¿Qué haría usted? Yo no sé. Creo que no tengo idea. ¿Gabriela? Yo tampoco. ¿Alexandra? ¿Alguna idea? No, profesor. Miren, lo que se tiene que hacer en ese tipo de caso, pues. ¿Qué dijimos del teorema de Pitágoras? ¿Qué se aplicaba a qué? ¿A qué se aplicaba? Si quieren, volvamos a agarrar ese ejemplo. Aquí ven. Les decían ustedes, el segmento Fdeva. Aquí les decía 6 milímetros. Y de ahí les decía el segmento de E. Y este, pues, yo les digo que ya lo conocen. Entonces, ustedes lo que tienen que determinar es este. No sé si con eso se ubican o todavía. ¿Qué harían? A eso es a lo que yo me refiero. ¿Qué harían ustedes? Nuevamente, Alexandra, a ver. ¿Qué haría usted? No, no sé, profesor. ¿Abioli y Gabriela? No entendí bien lo que dijo, profesor. O sea, yo lo que me refiero es que si ustedes les piden el segmento que va de DAE y les dan la hipotenusa, ¿cómo harían para determinar ese segmento? Este de acá. ¿Qué haría usted? ¿Qué idea? ¿Qué le ocurriría a ustedes? A ver, Gracie, ¿qué haría usted? ¿Llorar? ¿Pedir otro beneficio? ¿Qué? ¿Pedir ayuda? ¿Qué idea se le ocurre? Bueno, sí, alguien dijo la respuesta, pero digamos que le faltó. Pues, a partir del teorema de Pitágoras, donde dice que el segmento FD al cuadrado más el segmento D al cuadrado es igual a la hipotenusa. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Esto para mí es lo desconocido. Esto. Esto es lo desconocido para mí. Entonces, yo voy a despejar para ese segmento. Entonces, va a ser DE, todo eso al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa, menos ese cateto, es decir, el cateto, el lado FD al cuadrado. Y, pues, de ahí sacar raíz cuadrada a ambos lados y considerar siempre la opción positiva. Porque recuerden que estamos hablando siempre de lado. Entonces, ¿Qué con esto se cancelaría? ¿Qué haría esto aquí? Ah, no, y van a ver que les va a dar el mismo resultado. Determínenlo. Van a ver que les va a dar 8 milímetros. Vamos. El segmento D, ¿cuánto les tendría que dar? La raíz cuadrada de FD al cuadrado. FD al cuadrado, miren. Entonces, ¿de qué partimos? Partimos del teorema de Pitágoras. Me dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Miren, eso les tenía que dar. No sé si con eso ya se orientan mejor. Profe, entonces sería donde dice raíz de 10 a la 2 menos 6 a la 2. ¿Ahí se hace como en el ejercicio normal o qué se hace ahí? No, o sea, yo les cambié, vaya. Aquí el ejercicio me pedía la hipotenusa. Esto de acá, ve. Esto de acá me pedía el ejercicio. Entonces yo les decía, si ya tenemos hipotenusa, pero yo les quito este lado, lo que subraya acá en amarillo. Esto de acá. Ustedes ya lo desconocen. Y yo les los pido, pues, de manera matemática, ¿cómo llegarían? A eso me refiero yo. Siempre por Pitágoras, solo que habría que hacer un pequeño despeje hacia ese lado. Entonces, este es Pitágoras, ve. Acá, ya, pitamos Pitágoras. Y acá, pues, echemos el despeje. ¿Se entiende la idea, jóvenes? Alexa Rosales. Ve a Alexa Velázquez. ¿Gracie Torres? ¿Entendió? Más o menos, profe. Más o menos. ¿Yafet? ¿Yafet? ¿Alexandra Rosales? Más o menos, profe. Kaylin Núñez. Sí, entendí. ¿Javiola? A ver, la profe sería entendido. ¿Gabriela? Ahí vamos, profe. ¿Qué, Ángel Sosa? Vamos a hacer otro, miren, si quieren acá. Vamos a ver, yo le puedo dar la hipotenusa y ustedes, yo le puedo pedir helado, faltante. Entonces, miren, haciendo de acá a acá. Yo lo que le estoy preguntando es, vamos a ver, digo yo, este mide 5 centímetros y este vale 10 centímetros. Llamémosle A, B, B y C. Entonces, yo les estoy pidiendo esto de acá. Llamémosle X. ¿Lo quieren? El segmento AB, yo lo voy a llamar X. El segmento AB para mí va a ser X, es decir, un incógnito, porque no lo conozco. Entonces, habíamos dicho que el teorema de Pitágoras es la suma de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? Los catetos son el segmento BC y el segmento que va de A a B. Y pues tengo una hipotenusa que es el lado opuesto al lado recto, al ángulo recto. Entonces, en este sentido sería el segmento AC. A ver, el cateto BC, ¿lo conozco sí o no? Sí va, 5 centímetros. El cateto AB, ¿lo conozco? No, yo lo llamé como X para simplificar. Hipotenusa, ¿sí es el valor sí o no? Sí va, 10 centímetros. Entonces, aplicando teorema de Pitágoras, miren. ¿Qué me decía a mí el teorema de Pitágoras? Me dice, la suma de los catetos, cada uno al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, el segmento BC elevado al cuadrado, más el segmento AB elevado al cuadrado, va a ser igual al segmento AC al cuadrado. Entonces, BC, ya sabemos cuánto es, va. Es 5, 5 al cuadrado. El segmento AB, ¿sabemos cuánto es o no? Nova, es lo que andamos buscando. Y la hipotenusa, ¿cuánto es? 10 al cuadrado. Entonces, miren, esto para mí es la incógnita. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer un despeje. Entonces, ¿qué tengo que fijarme? ¿Quién está acompañando a ese X al cuadrado? En este caso, pues sería ese 5 al cuadrado. ¿Qué operación está efectuando? Una suma. Si no aparece aquí signo, significa que está positivo. Entonces, va a ser X al cuadrado, va a ser igual a 10 al cuadrado. Como este 5 está positivo, lo voy a mandar al otro lado a restar. ¿Hasta ahí estamos bien? Seguro, al 100. ¿Qué? ¿Jóvenes? ¿Greisy? Sí. Sí se perdió, sí le entendió. ¿Qué me dicen? Más o menos. O sea, miren, el objetivo es primero plantear el teorema de Pitágora. A eso es a lo que yo me refiero. ¿Cuándo lo vamos a plantear? Cuando tengamos un ángulo recto. O sea, ve, un triángulo rectángulo. Pero un triángulo rectángulo, lo que lo simboliza es esto, ve. Este ángulo recto. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a plantear este cateto al cuadrado más este al cuadrado. Va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso es lo que estamos hablando, joven, hasta el momento. De ahí, pues, se lo hice un pequeño despeje. Porque yo lo que ando buscando es el lado faltante. Entonces, de ahí, como yo lo que ando buscando son los X, le saco raíz cuadrada a ambos lados. Entonces, miren, queda 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿Cuánto va a valer X? 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100 menos 25. Entonces, X va a valer raíz de 75 centímetros. ¿Le entendieron, jóvenes, o no? Sí. A ver, Alexa. ¿Puedo entender mejor? Sí, pero. ¿Segura? Ya me dijo que no. ¿Greisy? Sí. ¿Alexandra? Sí, sí, profe. ¿Kaylin? ¿Kaylin? Sí, profe. ¿Fabiola? Sí, profe, sí te entiendes. ¿Gabriela? Sí. ¿Ángel Sosa? Ángel, ¿se encuentra? Bueno, parece que no. ¿Wanda? Fernando. Fernando. Al principio no, pero ya. ¿Berenice y Alex? Sí, profe. Sí, sí. Jennifer y Alejandro. Mejor, profe. Ok. Entonces, miren, ve. Con la parte... Así es la siguiente parte de la página. A mí me dicen lo siguiente. Dice, escriba B. Escriba... Escriba... Escriba B. Si la proporción es verdadera o F. Si es falsa, dice. Me dicen la primera... El inciso A. ¿El teorema de Pitágoras se aplica en triángulos, acutángulos y octusángulos? ¿Qué me dicen ustedes? Falsa. ¿Por qué es solo en triángulos agudos? Porque vaya, si aquí mide 90... Corrijo, ángulo agudo. Si aquí mide 90... Tengo yo un triángulo... Un ángulo que mide 90... Los otros van a ser ángulos agudos. Es decir, entre 0 y 90 grados. No puede medir 0... Ni puede medir 90. Entonces... Es falsa. Inciso B. Si en un triángulo rectángulo... Los catetos miden 5 metros y 2... 5M y 2M... Entonces la hipotenusa mide 6. ¿Qué hay que hacer? Bueno, 5 al cuadrado es 25. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Raíz de 20... Entonces eso da 29. ¿Raíz de 29 es igual a 6? ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dicen? Es decir, vaya... Vamos a plantearlo acá. Ya veo que... No me están comprendiendo el inciso B. Vamos a ver acá. A mí lo que me están pidiendo es la hipotenusa. Entonces me dice... Que los catetos... Miden 5 y 2. Entonces me están diciendo esto, ¿eh? 5 al cuadrado... Más 2 al cuadrado... Me dicen que H me dé 6. Entonces yo lo que tengo que hacer es verificar. Y H en realidad es igualmente a 6. Entonces miren... Esto es 25... Y esto es 4. Ahora... Raíz de 29 será igual a 6. O serán distintos. Distinto. Entonces es falsa. Es falsa. ¿Sí o no? Ahora dice... El teorema de Pitágoras se puede aplicar... En triángulos... Si dos de sus ángulos miden 30 y 60 grados... ¿Qué me dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Recuerden... La condición de un triángulo es que mida 180. Entonces... Un triángulo rectángulo tiene un ángulo que mide 90. Entonces sería 90... Más 30... Más 60... ¿Y da esto 180? Sí. Entonces, ¿cómo es? Verdadera. Ok, jóvenes. Lo veo apagado. ¿Qué les sucede? Ya están desanimados. Ahora estamos a... Vamos a ver... Sería... Sin incluir la clase de hoy, solo estaríamos a 7, jóvenes. De irnos a exámenes. Aún falta un... Bueno... Dos semanas puede suceder de todo. Llegamos fila. Ok, jóvenes. ¿Cómo harían ustedes, inciso... La parte 3? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo lo harían? Primero, miren, hay que leer... Dice... Un bote... Suelta un ancla en un punto Q. Es decir... Este de acá, ven. Acá me lo están dando en el dibujo. En este punto Q. Dice... La cual se hunde 135 metros hasta el punto A. Es decir, hasta acá. Y dice... Luego el bote se desplaza a 130 metros hasta detenerse. Es decir... Vino hasta el punto Q. Soltó esa ancla. Y de ahí, ¿qué pasó? Se alejó de ese punto Q. 130 metros. Es decir, esta distancia de acá acá. Entonces le dice, ¿cuál es el largo de la cadena que lo ata al ancla? Es decir, tiró el ancla. El ancla se fue al fondo. Pero más sin embargo, había una cadena que es este segmento que los unía. Entonces a usted lo que le están pidiendo es dicha ancla. O sea, el largo de esa ancla. De hecho... ¿Qué le están pidiendo a usted? La hipotenusa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resolver eso. Entonces, encuentren la hipotenusa de eso. A ver, trabajando. Pásense en ese triangulito y ubiquen el... ¿Dónde está el ángulo recto? Esto de acá. Está el ángulo recto. Entonces, esta es la hipotenusa. Y los otros son los catetos. Vamos trabajando. Y me dicen después la respuesta. Y verificamos a ver si es la misma. Gracias. 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 No veo a Jennifer Lucero trabajando, ni a Yapel, ni a Kaylin. ¿Qué les pasa? No veo calculadora. Gracias. Déj τονbadis. Bueno, vamos a ver si es la misma. Voy a acabar. Etapa de ella. ¿Vamos? ¿Sí? Y ayer. Vamos a ver. ¿Lo determinaron, jóvenes? ¿Cuánto le dio? Díctenme la expresión, a ver. Voy a comenzar a leer al azar, entonces. A ver, Fernando, ¿me ayudas, por favor? ¿Fernando? ¿Me ayudas? ¿Cuánto es la expresión para el segmento que va a deber a ver Greicy? Que la veo más lúcida. ¿Cuánto es la expresión para la hipotenusa de la figura? Página 157, parte 3. Debe pedir ayuda, Greicy. Vamos. No, profe, estaba pasando en la moto y no me iba a escuchar. Ah, bueno, vamos. A ver. A mí el resultado no creo que esté bueno, pero me dio, porque yo hice, digamos, 130 a la 2 más 135, que me dio 130 por 130, 16,900, 135 por 135, 18,225. Y el resultado me dio 35,000 y puse raíz, pero me da 5 puntos, no sé qué. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿Kalyn lo terminó? No, Greicy, no da eso, pero bueno. A mí me salió la raíz de 35,125 metros, o lo está ahí. Ok. ¿Alexandra lo terminó? A mí también, pero me salió la misma de Greicy. ¿No terminó, Alexandra? Sí, profe, pero no sé si esté bueno. Vamos, el intento, el intento importado. Bueno, pues yo puse 130 a la 2 más 135 a la 2, que da 6,900 más 18,225. Y le puse la raíz y da 135. 135, ok, vamos a ver. Ok, está bien la parte de que ustedes dicen que los lados al cuadrado, es decir, 130 al cuadrado, más 135 al cuadrado, eso está bien. Si lo van a elevar al cuadrado, pónganle paréntesis, porque así les dice que es todo. Y eso a mí me dice que es un aproximado de 187.4 metros. Entonces, eso les tendría que haber dado. Y es humano. ¿Por qué no tendría que dar eso, profe? ¿Cómo lo hizo? Una calculadora. A mí me dio así, profe, pero no sabía si iba a estar bueno, porque es como un decimal. No, en este caso sí, no hay problema. Con la aplicación, sí, entonces sería así, ¿ves? Un aproximado de 187.4 metros. Pero sí, pónganle paréntesis, siempre que elevan al cuadrado. Hay algunas calculadoras que, bueno, dependiendo del tipo de calculadora. Lo bonito que me faltó fue sacarle la raíz, porque si le hubiera sacado la raíz, me hubiera salido eso. Solo lo dejé con la raíz, ya. Raíz 35.125. Bueno, entonces. Pero si le hubiera sacado la raíz, me hubiera salido eso. Bueno, miren, entonces, antes que nos termine, complétense esta parte. Está fácil, dice. Les dan aquí un triángulo, haganse esto de tarea, dejan evidencia. Este, ¿qué van a hacer ustedes? Van a encerrar cuál de estas opciones describe lo que les piden. Dice, si la altura del asta mide X metro, ¿cuál es la expresión relacionada de manera correcta? La longitud de la cuerda, la altura del asta, lo que sigue. Entonces, ustedes van a seleccionar la expresión correcta para el teorema de Pitágoras. La primera. La segunda, pues, van a despejar para X. Entonces, háganse esto de tarea. Es decir, es relacionado con lo que hemos visto estos días de hoy, pues, nada nuevo. ¿Tienen dudas o consultas, jóvenes, con respecto a la asignación? ¿Jóvenes? No, pero... Bueno, entonces, lo que van a hacer es primeramente plantear el teorema de Pitágoras. Ahí van a encerrar la respuesta correcta y después van a despejar para X. Y van a tomar la opción positiva, ya que es un lado. Entonces, cuando hablamos de lado, siempre tomamos... Recuerden que los lados siempre son positivos. Yo me voy a dejar puedes ir. Yo. Tiempo. Bueno. Gracias.